¡Hola! Bienvenidos a nuestro segundo avance de este día jueves. En Instantes en Fanáticos Plus seguimos analizando el partido de ayer de nuestro azul y blanco, con nuestros enviados especiales que ya están en Houston. También la jornada en el Grupo C de Copa Oro. Recuerda las 9.30 de la noche Fanáticos Plus por Canal 21 y también en www.megavision.com.es ¡Gracias!